Si pueden poner una nota que tiene el periódico Milenio Hoy sobre el expediente, dice, de la jueza Nancy Juárez Salas. ¿Quién es esta juez? Es quien le envía un ultimátum a la presidenta de México de que o elimina del Diario Oficial de la Federación la publicación sobre la reforma al Poder Judicial en 24 horas o enteraría al Ministerio Público Federal de que ella habría cometido el delito de desacato que puede ser castigada hasta con siete años de prisión. ¿Quién es esta juez? ¿De qué estamos hablando? Dice que en abril del dos mil veintiuno el Pleno del Consejo de la Judicatura ordenó una suspensión, su suspensión tras las denuncias en su contra de doce servidores públicos. Sin embargo, en marzo de dos mil veintitrés la suspensión fue revocada y volvió a su puesto. La señora Juárez Salas fue también sancionada por el resultado de tres pesquisas que atribuyó a la juzgadora federal conductas negativas como desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y no respetar el derecho a los de los trabajadores adscritos a ese órgano jurisdiccional. También en dos mil veintidós fue sometida a un procedimiento disciplinario, dice aquí, por conductas como hostigamiento laboral, derivado de malos tratos, inadecuados hacia los servidores públicos denunciantes. O sea, hay una denuncia de doce servidores públicos en esa época. También en dos mil quince, dos mil dieciséis, dice, su récord de mala conducta inició al menos en octubre de dos mil dieciséis, cuando estuvo sujeta al procedimiento disciplinario por la ratificación irregular de licencias médicas y por lo cual se le impuso una sanción administrativa. También que en los registros oficiales son conocidas las amonestaciones verbales contra la defensora por faltas que van desde irregularidades en la expedición de nombramientos y descuido en el desempeño de sus funciones hasta realizar actividades comerciales ajenas a la función jurisdiccional, un acto prohibido en los códigos sépticos de cualquier. Pese a todo, pese a todos sus registros, esta jueza adscrita al juzgado décimo noveno al distrito en Cochacualcos, Veracruz, sigue denunciando a la presidenta y porque ella cumple con la ley. ¿Sería cuánto, presidenta? Gracias.